Si sueñas No podré verte Si no puedes llorar No podré verte Cierra tus ojos Y verás quién soy Si a las hojas Ellas conocen El camino Entre lo claro Y lo oscuro Si a las hojas Si a las hojas No podré verte No podré verte No podré verte Si volar te hace libre Solo tienes que volar El aire Te hará ser parte De él Cierra tus ojos Y verás Y verás quién soy Sigue a las hojas Sigue a las hojas Ellas conocen No podré verte No podré verte Si a las hojas No podré verte No podré verte No podré verte Gracias por ver el video Gracias por ver el video